Lo que viene en A La Tarde, tremendo enigmático, el impactante video de dos mega ultra archifamosos que reavivaron los rumores de romance. Imágenes exclusivas y contundentes en instantes. ¿Y dónde está esa mujer? Como decía recién el informe, archimega, súper, re famosos, que dieron de qué hablar. Se habla de una reconciliación, bueno, se habían peleado, pero bueno, como que están chichoneando de vuelta, vamos. Podemos decir que en lo formal fueron un amor oculto, porque nunca se dedicó públicamente de verdad. Un amor oculto, se habló de mucho, de trasnoches en Núñez, de trasnoches en Zona Oeste. Sin precisión, sin precisión. Bueno, estamos diciendo todo. No quiero decir Nora Carpen. Nora Carpen, está haciendo arriba de la Carpen. Bueno, yo por lo que estoy viendo, no hay foto, pero hay video. ¿Puedes apagar todas las luces del estudio y que solo se vean esas imágenes? Ahí va, ahí va, ahí va, dale, dale, ahí. Mirá. ¿Qué es un bar? ¿Es el palco del Teatro Colón? Es un bar, es una barra de un bar. Creo que lo conoce. Por la araña de arriba. Parece el Colón igual. Ah, la araña de antecha es muy... Subactiva. Es muy de ahí. ¿Mirta es la Celestina de esta pareja? ¡Ay, bueno! Pero estás diciendo demasiado. No sé, casi. Pregunto. Pero, ¿y hace cuánto supuestamente estuvieron juntos? Lo tuvieron callado porque en realidad se hablan fácilmente, dicen, entre dos y tres veces por semana. Se hablan. Bueno, los motivos siempre dijeron profesionales, hablaron en algún momento de un contrato de 30.000 dólares que ahora desvienten. O sea, que si no hubo contrato, ¿qué hubo? Si no hubo dólares, ¿qué hubo? ¿Peso? Pero hay cama entre eso. Hay cama entre eso. Hay cama entre eso. ¿Me hacen la pregunta? Yo no sé si cama porque hay actitudes más performáticas en lo sexual para las nuevas generaciones, pero bien puede haber. No lo hacen en la cama, no lo hacen en la cama. Puede ser claro. La cama ya en el siglo pasado, digamos. Yo no es que me quieran dañar del animal, ni mucho menos. Para mí Bremer está dando demasiadas precisiones. Bueno, por favor, no me lo vique. En el periodismo no te diría nada. Pero en esto sin precisión. O Aventura acaba de llegar. Vení cuando quieras, querido. Acá nada, me encontró el programa. Vente a la puerta y no te lo. Ojo que hoy tengo un látigo escondido. Conductor asado. Si Mirta es madrina de esta pareja, Aventura jamás por ahora sería el padrillo. Bueno, hasta ahí. No sabemos por qué puede haber una reconciliación. Pero este Diego parece pergolín y siempre se va de bosca. No, pero... La última vez que nos comenta, llámate teléfono. Te quiero decir. Llamen a cosas. ¿Vos sabés algo del enigmático de hoy? Eh... ¿Ves ahí en las imágenes te comentaron algo? Es araña me parece conocerla. La araña es reconocida. Bueno, listo. ¿Es de habitación o de bar, Ventu? Esa araña. ¿Es de habitación de un hotel o de bar? No, no, no. Eso es bar. Bar. Sin ninguna duda, perdón. Mirá lo que es el tapizado que tiene el sillón de adelante. Eso no está en un hogar. Claro. Qué vista de águila que tenés, eh. No me había dado cuenta que era un sillón. Es un capitón. Comparten además de amor. Comparten profesión, comparten... Una pasión. Una pasión. Y la comparten tan a fondo que van a estar muy juntos compartiendo íntimamente esa pasión. ¿Tienen hijos? Sí, ambos. Pero no son de ellos. Son con otras parejas. Bueno, igual... Como hemos dado muchas informaciones, a vos se te escapó Núñez. Ya sabemos. Así que vamos a revelar y a develar el enigmático de la tarde de hoy. Vamos con el video a pleno. Así vemos de quién se trata. Dale, ponelo. Wanda y Elegante. Juntos, together. A ella no la conozco. ¿Quién es? ¿Y cuál es el pelo morocho? Ah, va. Porque la que... Pensé que era la persona de esa ruta. Se tiñó de vuelta. ¿Quién es? Ahí de costadito. Sí, sí, ahí está. Ahí está Wanda. Bueno, cuando hablamos de una pasión, Cari, es porque hace tres días se juntaron y estuvieron cerca de siete horas en lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Y porque son jóvenes, aguantan mucho. Pero hay vino de por medio ahí. Y bueno, sí, copa de vino. Y él después se fue a bolichear y la invitó. ¿Y eso? Y dijo, no, voy a casa. Es porque se fue Icardi y por eso dijo, voy a casa. Pero Icardi se lo vio en una historia más solo que Kung Fu. Con un mate, ¿no? Déjame decir algo. Mirá lo que es Mirta, ¿no? Ese mismo día, el viernes, cuando graba Mirta, Elegante estuvo invitado, ¿no? De un programa que salió sábado a la noche. Le preguntó por Wanda. Y lejos de hacerse el tonto. Se habían sido novios. Le preguntó si Wanda había estado enamorada de él. Y él dijo, puede ser. Dijo, casi, casi. Casi novios. ¿Cómo se definen casi novios? Que cuando estaban a punto de formalizar, apareció un Icardi. ¿No? Arruinarlo todo. Pero porque tuvieron sexo, digo. De ellos, hay muestra. Perdón, espera, espera, espera. ¿Te consta, Rojo? Sí, me consta. ¡Ah, qué fuerte! Sí, me consta. A ver, tuve de guardia una noche. Sí. Cuando me pasaron el dato que estaban cenando en un lugar. Revolviste de basura, esperemos, esperemos. Pero lo seguí como las viejas guardias. Sí, sí. Volviste a las guardias. Las viejas guardias. Hice entrar a mi mujer con las nenas. Fue la escena más cara de mi vida. Ah, pues. Que se sentaran en la mesa de al lado. Te la re jugaste. No, porque yo tenía el dato de que iban a ir solos y que iba a pasar algo adentro. Finalmente, no fueron solos, pero adentro estuvieron a los abrazos, adentro del lugar donde fueron a cenar. Y a las 3 de la mañana, más o menos, con dos autos los corrimos. Wanda se fue para un lado, Elegante se fue para el otro. Se dieron cuenta que los corríamos en un semáforo. Yo quedé así con Elegante. Grababa a mi mujer y cuando acelera, él salió a 180. ¿Para ahí? ¿Fue la escena más cara de mi vida? Sí. Sí, pará, de la que no participé. Bueno, yo estaba enfrente, como las viejas guardias, perdón lo que voy a decir, orinando en la calle. Orinando en la calle porque no podían estar. Bueno, chicos, tenemos el informe exclusivo, exclusivo. El informe que preparó la tarde repasando un poco esta historia de amor. Mirá. ¿Para qué vino Icardia a la Argentina? Te lo respondo ya mismo. Entre Elegante y Wanda Nara, es evidente que algo pasa. Pasó o pasará. El tema en cuestión es que ahora el cantante se encontró con la hermana de Zaira y disfrutaron juntos de una sesión de música. Y como no podía ser de otra manera, Mirta Legrán siempre termina siendo la piedra angular de todo. ¿No la viste más? Sí, la vi hace... Bueno, no baila. Tres días, hace tres días. ¿Tres días? Sí. ¿Estuviste de novio con Wanda o no? No, no, ahí casi, digamos. ¿Casi? ¿Casi? Sí. Yo creo que ella estaba enamorada. Podría llegar a decir, ¿eh? ¿Si estoy soltero? Sí, sí, hace rato. ¿A vos te consta, Tamara, que Elegante ya está saliendo con Wanda Nara? Sí, yo lo tengo súper confirmado, pero ya hace tiempo. ¿Ellos duermen juntos? Sí. ¿Qué pasó con Elegante? No pasó nada. ¿Qué voy a decir si no pasó nada? Simplemente la verdad, la estoy conociendo, no la conozco. Bueno, estante... La estamos conociendo, no. Supuestamente mi amiga, para lo que diga, alguien no se no ve. Te pasó a buscar... ¿Estás preparada para conocer a alguien? Para eso uno no se prepara. ¿Te pasa o no te pasa? Le tirarías un tirito. ¿Y te llega a gustar? Olvídate, no me voy a quedar. Me pregunto mucho por Eslian, ¿está todo bien? Somos amigos. No podés llamar a Eslian primero porque no está conectado. ¿Cómo ves a Wanda? Bien. Bien, bien. La veo bien. ¿La ves como futura pareja? ¿Con el tiempo? Y podría ser, eso se da, qué sé yo, con el tiempo. No quiero blanquear con Elian. Porque sos un amigo, no tengo nada que blanquear. La situación era tensa ayer en el boliche. Se miraban. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... Lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. Contame, ¿qué era lo que más disfrutaban con Wanda de hacer así cuando salían y se divertían? Nada, la compañía, compañía. Boteo de Guantanara. El primer show de Navidad. Gracias, Genio, por animar mi fiesta una vez más. Mi amigo un crack. ¡Dale! El último romance. ¡Ea! Desde que estás sola... Volvemos a Mouros, lo que todo el mundo queremos. Bueno, estaría bueno que lo quieras. Me encantó este repasito. ¿Qué pensás que pasó ahí en esas escenas que grabaron Wanda y Legante? Termin... No voy a... ¿Qué información tenés? No, tira nada. No, por eso. Podemos sacar las malas palabras. Vamos a dejar solamente la información. No, no. Información, chicos. Información. Sí. Dijo Wanda a sus amigas. Nunca tuvo el sexo que tuvo con Elegante. Nunca en su vida. ¡Ay! ¿Tanto? ¿Qué tal? Le dio como cajón que no cierra. ¡No! 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 Pero viste que cuando el cajón no cierra... Chicos, nunca lo había escuchado eso. Le das, le das, le das, le das, le das. Y no se cierra el cajón y vos irá, 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 irá. Dejá las sutilezas del lado. Yo creo que estar con él es la misma moda que Mirta, que perdió el filtro hace 27 años. Viste que Mirta te la mata. Más espujón en el carrito de heladero, ¿no? Por favor, chico. Bueno, pero ella dice que son solo amigos. ¡Nada! Bueno, por ahí quedaron amigos y no formalizaron, tal como decía. No pudo blanquear el paso de ser novios. Claro, claro. ¿Por qué se le gustaba a todo este mundo? ¿Viste? Bueno, vamos a comer con tu familia ahí a San... ¿Dónde era? San Antonio y Pau, ¿dónde era que vivían? Por ahí, algo así, ¿no? ¿Dónde vivía, Elegante? En calles de tierra. Le gustaba todo eso. No, ¿dónde vivía, Elegante? General Rodríguez. General Rodríguez. General Rodríguez. General Rodríguez. Yo no voy a estar. Ahí está. Bueno, pero ahora entonces, ¿qué onda? Voy a ver una buena. Sí, sin duda. Chicos, Elegante se hizo la sonrisa nueva que era uno de los videos de Wanda también. Pero Wanda, ¿cómo se los pidió? Sí, bueno, quizás le dijo, mira, para este medio, para el tema de los videos y qué sé yo, te conviene arreglarte un poquito la boca. Y le hizo caso. Y él le hizo caso. Le quedó muy bien, ¿eh? Muy lindo le quedó. Y entonces... Y entonces, Icardi, todavía está solito, mira, por la ventana. Yo quiero preguntar si es el departamento de Wanda. No te olvides que Wanda, dijo Rosa, tiene varios departamentos en la misma torre. Sí, muchos. Hay que ver si está en el departamento que ocupa Wanda y las hijas o en otro. Pero justo el día que se encontraron, llegó Icardi. Casi como que olfateó la situación. Pero ¿a qué viene Icardi? Otra vez había pasado lo mismo. Y a ver a las hijas, seguramente. Claro, porque viste que habían quedado, que él se quedaba en Turquía. Wanda acá con las nenas y iban y venían. Igual ahora que Wanda va a ser conductora de Bake Off, tiene todo cocinado esto. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Fíjate, acá está el posteo que hace Mauro Icardi desde el edificio de Yato, que tiene vista al departamento interno. A la cancha. A la cancha de River. Entonces, dice acá, Buenos Aires, Argentina, tomándose un matecito solo. No me da que el departamento, o mejor dicho, el piso donde se alojaba Wanda, ahí... No tiene esos colores. No, no tenía el balcón cerrado. Pero perdón, yo eso lo tomo como un mensaje a la China. ¡Eh! ¿Qué es la China? ¿Qué es? Ya puse el mate, ya puse la pava, vení. Tenemos vista panorámica desde acá. A ver, es la China. ¿Pero es que le pregunto a Ventura? Porque Ventura es íntimo, amigo de Wanda y de Mauro. Sí, pero no de Icardi. ¡Oh! Y tampoco de Lea. Perfecto, sos solo amigo de Wanda. ¿Pero tenés idea, a través de Wanda, a qué vino Icardi? ¿Vos viste el ganado cuando se distribuye? ¡Ojo, Ventura! No, están los toros, los toros, que son los, digamos, los dueños de la manada. Están los machos alfa. Acá, el que banca toda la parada es Icardi. Si nos guste o no nos guste, es así. ¿En qué sentido banca toda la parada? Laguita, ¿dónde se hagan? Pero el territorio no lo marcan los machos hoy por hoy, digo, porque tal vez a Wanda no le gusta la parada de Icardi hoy. Sí, pero la sigue poniendo. ¿Por qué? Porque las ciegas son chiquititas, porque las niñas son pequeñas. No, pero porque es el cacique del grupo, de su familia. ¿Pero vos pensás que Wanda no hizo ya sus negocios? Una pequeña diferencia. Sí, pero hizo, tal como vos decís, hizo su negocio. Sí. No el Icardi. El Icardi es superlativo, el que firma los contratos con los árabes, con los italianos, con los... Claro, pero quién es el representante en todo eso es Wanda, que se lleva un porcentaje de cada uno de esos contratos. Vos lo estás diciendo, un porcentaje. Sí, claro, claro, sí. Y entonces, ¿a qué vino? No entiendo. A ver a las chicas. Viene a ver a controlar su rebaño. Pero ¿qué rebaño? Sí, a ver, que venga a cuidar a las niñas, a ver a las chicas, a pasar momentos agradables con las chicas. ¿Vos te comunicás con Wanda? ¿Vos te comunicás con Wanda? Pero a Wanda no la maneja nadie. Pero te pregunto, ¿vos te comunicás con Wanda? ¿De vez en cuando sí? ¿Te atiende siempre que vos te comunicás? No, generalmente hablo con el entorno de Wanda, no con Wanda. No, te atiende siempre. Pero ¿sabes por qué? Es a vos, Ventura, dale. Es una cuestión muy simple, porque le controla el celular. ¿Pero vas a decir que Wanda... ¿Quién le controla el celular? ¿Le controla Mauri Cardi desde Estambul? Lo que te estoy diciendo me lo dijo Wanda. Ah, bueno. Es una bomba, Luis. Pero cuando lo tienes aquí, es una bomba, Luis. ¿Vos es que me hizo lo mismo? No, no te lo estoy contando porque me contaron. Pero vos me estás diciendo que Wanda no se puede comprar autoteléctrico con otra línea, chicos. Cuando fue el Chinagate, se decía que Icardi tenía por lo menos tres teléfonos, uno de los cuales estaba en mano. A ver, no seamos ingenios. Eso es diversidad, tener más de dos. Si se la tiene que mandar, no lo va a hacer con el oficial, ¿no? Salvo que, bueno, después de la catombe haya sido un acuerdo con Wanda. Pero Wanda elegante es lo mismo. Wanda no va a tener el teléfono controlado por Mauro, si es que lo tiene para escribirse con el cliente. Pero suponete que lo tiene controlado, como dice Ventura, que se lo dijo Wanda. O sea, lo tiene controlado por... O sea, es así. El familiar. Lo aseguramos directamente. Pero ahora que está separado también... Voy a decir algo que a mí no me gusta, porque yo no lo quiero invocar. No quiero meterlo en mis historias. Porque él tiene autonomía y se puede manejar solo. No necesita que un humilde chimentero tire información de él. ¿Delegante, Gonzalo? Sí, porque me dijo que Mauro le tenía celos elegantes. Sí. Está bien, está bien. Hola, es más, recordemos un dato de las últimas horas que lo contó Rosenfeld. Mauro le cortó la tarjeta a Wanda. Ay, Dios mío. Tal vez vino para arreglar el tema de tarjeta. Pero esos mentes no son para siempre. O sea, cuando vuelven a reconciliarse, habilita. La castiga cortándole a los líderes. Es una cosa espantosa. Bueno, a ver, tenemos información de último momento. Diego, este vez, vamos. Información sensible. No puedo dar la fuente. No. Cari, ¿la querés ver? Podés ver. Está la tiradora del mensaje. Este hombre sabe. A ver. Ah, mirá. Sí, no se puede nombrar. También habla con vos. La frase es polémica, pero lo conozco. No leí lo que te escribió, pero vos lo conozco. Es decirlo, Diego. Sensible la frase. Atención. Prepárense. A ver. Se cambió los dientes. Sí, que va. Y sigue comiendo lo mismo. Y sigue comiendo lo mismo. Alguien que lo conoce. ¿Qué significa? Está muy bien. No entendí. Está muy bien. Que sigue con guanda. Alguien que lo conoce. Sigue con guanda. Sí, claro. Está diciendo que sigue con guanda. Se cambió los dientes. Sí, alguien muy cercano. Un pedido de guanda. Sigue comiendo lo mismo. Bien. Pero muerde mejor ahora. Tiene más afilado. Alguien que lo está confirmando que... Perdón la frase. Estoy parafraseando. Ya comió. Sigue comiendo. Sigue comiendo porque ya comió. Está confirmando que... No hay duda que comió. No, es verdad que vos... La fuente es irrefutable. Otra vez hiciste trabajar a tu hijastra. Entró a las 3 de la mañana y salió al otro día a las 10 de la mañana. ¿De qué hablaba, Bronta? O sea, se quedó a dormir en lo de guanda. Esa noche que yo les cuento. Entró a las 3 de la mañana al departamento de guanda. Y a las 10 de la mañana Elegante sube historias con la misma ropa que estaba ayer, que yo lo vi entrar, saliendo desde el auto así, paseando feliz con la sonrisa. Es la misma noche en donde vos tuviste que sacar el lagarto de... La noche más cara de mi vida. La cena más cara de mi vida. Es el dato. ¿Pero en qué zona de la ciudad de Buenos Aires fue? Costanera. ¡Uy, te mataron! ¡Mare, el de la qué! ¡Mare, el de la qué! Y yo en la calle mirando cómo comían los demás. ¿Qué comió? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? No, porque hay un par de cosas deliciosas. Los gnocchis, sufle, son unas cosas... Todavía lo estoy pagando. Lo único, la nena de 10 en un momento se levantó para acercarse, porque estaban lejos donde estaban sentadas. Se hizo pasar por fan de Elegante para acercarse a la mesa y que le saquen fotos. ¡No, mira! ¡La tenés entrenada! Esa es la misma que te asesoró para los Martín Fierro digitales. No, no, la de 20. En ese lugar hay un plato más económico. Me imagino, lo dijiste a tu mujer, consumí las pechugas Paola, que son riquísimas, y es lo más barato de la carta. Creo que pidieron lo que quisieron. Ya no están más de la carta. Ya hace mucho que no va. Hace mucho que no va. Ya no están más las pechugas Paola. Comile y no va, no fue más brema. Encima no comí nada, porque no me podían mover de ahí. Yo tenía mirando ahí enfrente. El dato era que iban a salir. Llegaron en dos autos y salían en uno. Sí, sí, sí. Y al final, bueno... Chicos, acá Elegante, cuando estuvo en el piso, dijo que la onda con Wanda era la mejor. Que iban a hacer un tema juntos, cosa que se comprobó finalmente. Estuvieron grabando y que en algún momento había posibilidad hasta de viajar juntos. Lo dijo acá en el piso. Sí, también se habló de negocios. También se habló de que se juntaban por un tema de negocios, un tema de dinero. Y también que a Wanda un poco le servía, porque Elegante, por más de que Wanda es una mujer que se la conoce, Elegante también pisa fuerte en el exterior con la música. Y también para Wanda era como una iniciativa para ir afuera. Yo le voy a contar una anécdota que no debería, pero... Bueno, no, eso es lo mejor. Por acá, por acá. Dale, ven tú. Hace... Dos, tres meses. Vino un empresario puertorriqueño y me propuso contratar Elegante. ¡Guarda! Yo ya había tenido mi estallido como Elegante. Razón por la cual, dije, el laburo no se le niega a nadie. Entonces dije, si tengo que conseguir Elegante, yo me corro, pero tengo que ir de manera directa. Y entonces... Hablaste con Wanda. Hablé con Wanda. La llamé a Wanda. De manera... Como les digo, le dejé mensaje y esperé la devolución. En la devolución de Wanda, Wanda lo que me dice es, mirá Luis, yo creo que vos tendrías que hablar con Elegante. Porque vos sos una persona bien intencionada que lo puede orientar más allá de la gente que él tiene. ¿Y entonces, Ventura? Llámalo. Y yo le dije, mirá, me va a costar, déjame que lo piense. Lo pensé. ¿Y? Pero el tema es cómo ella, cómo ella me dijo que no le delegara a ella esa llamada. Que justamente era por el control que tenía de los teléfonos. ¡Pero qué barbaridad! Pero pará, ¿lo llamaste después de Elegante o no lo llamaste? Se perdió un negocio. Se lo perdió. Último momento. Sí. Luis Berenmer, vamos. Tal vez no sea sorpresa para alguno, pero para mí sí. De la misma manera que Mauro Icardi fue a Masterchef, productores de Bake Off evalúan convocar como jurado por un día... A Elegante. A Elegante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, claro. ¡Muy buena idea! No necesitan idea porque son... Siempre están un paso adelante. Le sobra, bueno, claro. Pero capaz se pueden acordar que él hacía sándwiches de milanesas. ¿Se acuerdan con Tamara? Totalmente. Pero acá es todo dulce. Que el plato sea sándwiches de milanesas. No, pero acá torta. Bueno, gracias Telefe. Por favor, ¿por qué torta? ¿Por qué torta? Porque hacen tortas. ¿Torta de milanesas? ¿No hay nada salado? No, no. Claro. Pastelería. Falta un poquito de vaina. Que no caigan en la obviedad de hacerle batir a Wanda y Elegante una crema chantilly. Sí, es muy claro. Sí, lo van a hacer. Lo van a hacer. Mucho más no creo que... Bien. Son bastante obvios. Tengo otra cosa, ¿eh? Tiene su arte. ¿Es un último momento? Sí, sí, claro que sí. Siempre. Siempre. Ante la duda, sí. Último momento del señor Diego Esteves. Vino con fiebre y todo, ¿eh? Sí, estoy ahí, estoy ahí. Al límite. La lusa. Esto es... Estoy con antibiótico, ¿eh? Quédense tranquilos. Se te escucha un poquito. Esto es indubio por último momento. ¡Ay, chico! Estoy usando mis conocimientos de derecho. Ante la duda, es su último momento. Así que... Vamos, vamos. Sí, mis conocimientos. Estoy casi segundo año aprobado. Vamos todavía. ¡Vamos! ¡Listo, vamos! ¿Qué te da poco, Gustavo? La misma fuente, Cari. A ver, sigue. Un saludo, ¿eh? Un cordial saludo. Dale. Le gusta tu saludo porque te admira ahí profundamente. Me alegro. Se ha quedado a dormir en General Rodríguez. ¡Rodríguez! Sí. Eso. Eso, pero no lo sabíamos. Eso rojo, no. No, no, yo lo sabía hasta Nune. No está General Rodríguez. No está alcanzado la nota. Claro. Eso demuéstralo. Se ha quedado a dormir en General Rodríguez. Lo profundo que fue el vínculo, porque en mi casa y en la tuya. Se prestaban los autos, chicos. Y, por otro lado, que Wanda... Volvió a las raíces. Es del barrio. Sí. No tiene problema. Y habrá sido este fin de semana que, como llovió, ¿sabes qué? ¡Uy, esto es muy claro! ¡Santa Rosa! ¿No? El ruidito de la lluvia. No, no. ¿Qué ruidito de la lluvia? ¿Qué dicen? No hay calles asfaltadas ahí. No podían salir. Claro. Por eso se quedó. Y ahí arranca el cajón, que no cierra también. Este dato me la baja, es para polemizar. Este dato me la baja, Karen. Sí. ¿Cómo te la bajas? Bueno. Ah, mirá vos. ¿Qué pasó? Son las mujeres, pero bueno, son dos figuras. Regresó en Uber. Se fue. A Capital. ¡No! Se fue, se fue, se fue. No quiero decir la mandó en Uber. Regresó en Uber. Se va, maestro. Pero bueno, son dos figuras públicas. Sí, maestro. No sé la cuestión ni como para resumir. Y ponerle un broche. ¿Querés ponerle broche? No, tengo otra sugerencia. Productores de Bake Off, estamos haciendo un brainstorming. Gracias para ustedes. Hay una frutita chiquita patagónica, que es como la rosa mosqueta, que se llama murra. ¡Ah! Traten de hacer un poco. Ya lo probaron. La de murra que te digan. Ya le dio. Ya le dio. Tengo otra fuente. Especialistas, especialistas. Bueno, yo tengo que cerrar el tema. Que sea una bomba, Diego, dale. Sí, es una bomba. Vamos. Para reconstruir la historia, la historia jamás contada. Me encanta, vamos. Es otra fuente. Se quedaba a dormir en el country, Banco Provincia, Wanda, cuando él vivía en el oeste. Ah, esto viene de hace mucho, ¿eh? Y ella le dejaba la camioneta Land Rover Blanca. Claro, si la usaba él en varias oportunidades. Sí, sí, acá lo dijimos, bueno. Vamos a la camioneta. Listo. Es una relación, entonces, que comenzó hace mucho tiempo, continúa, se va renovando, tienen nuevos encuentros, y ahora llega un último momento del señor Augusto Tartufo para ponerle un broche al tema Wanda Elían. Vamos. Vamos a pedir el audio. ¿Lo tiene el audio ya la producción? Ay, me encantó. ¿Con audio? Con audio, dale. Pero habla... Escuchate quién habla. Habla Miguel Ángel Pro, si el papá. ¡Ay, Miguel Ángel! Ah, mira. A ver. Perdón. El suegro. Si habla del noviazgo. ¿Noviazgo? No. Estos chicos, ¿viste cómo es? Lo trata de suavizar un poco, pero habla del noviazgo de elegante Wanda Elían. El propio papá. A ver qué dice. Quiero escuchar. Hola, Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ah, Nati. Ah, Nati, nuestra productora. Nuestra productora. Está subiendo encima. Horrible. ¿Qué te decía, Nati? Sí. Viste que yo en Elían me meto nada más que en lo jurídico. Después no opino. Son todos chicos grandes ya. Son re conscientes de lo que hacen. ¿No es que me aguanta? ¿Qué te puedo decir? Que en el grupo de Elían todos hablan bien. Están siempre en contacto. Siempre están en contacto. Son amigos. Parecen dos chiquilines. ¡Epa! Y lo que me preguntan siempre. Sí. ¿Está saliendo con Elían? Mirá, no sé si salen. Me voy a decir algo porque no sé. ¿Pero? ¿Qué puedo sospechar? Ah, obvio. ¿Viste cómo es Elían? Es más desprolijo que yo. ¡No! No, 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 sí. Desprolijo. Fíjense que es una cuestión de... Elían tiene 24 años y los números no concuerdan. ¿Por qué no? Wanda es una chica grande. ¡Bum! 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 Es bien recibida. En el grupo nunca he escuchado que hablen mal de ella. Por ese lado. Eso es muy importante. Sí, sí. ¿Y? ¿Viste que Maxi, el brother, que trabaja con Wanda, también siempre la mejor onda es de los comentarios. ¿Qué escucha? Nada más yo no pregunto eso. Veo. Las pocas veces que estoy veo. ¿Y qué viste? Y bueno. ¿Y qué ves? Claro. ¿Se está apagando? Sí. Y son los dos medio parecidos en esa forma. ¿Y la niña? ¿Parecidos? Wanda te va a contar lo que ella quiere y Eliana es cerrado. ¿Deja qué opinas? ¿Deja qué opinas? Y tirame un título. ¿Viste que es reservado en eso? ¿Será que me siento, Milagro? Es desprolijo en el proceder. Muy larguero, ¿eh? Para un odio hay que verlo. Desprolijo en otras cosas. Es reservadísimo. Le volvió a decir desprolijo. Ah, Donati, contá conmigo para lo que sea. Listo. Ahí terminó mi... Un poquito, perdón. Un poquito almeja el padre elegante. ¿Por qué? Abre la boca, se entierra, o soquete. Abre la boca, mete la pata. No acabe de tirar al bombo a Wanda. Puedo ser su nuera, futuro. Sí, pero viste... Tengo un dato para sostenerlo a Proci. Le tira buena onda. Bueno, dale que tenemos que cerrar el tema. Sí, perdón, Cari, pero... Por favor, sí. Yo entiendo. Sí, dale, Diego, vamos. La crisis. ¿Por qué se pelean? No. Wanda y elegante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él se sacaba fotos con otras mujeres. Ah. Y se quejaba, él se quejaba de que ella era muy intensa. Estás en el 7. Day. ¿Por qué? Gracias.